De la mañana cuando seguimos en desayunos informales, momento de hablar de infancia. Sí, vamos a hablar de un tema que hemos abordado de distintas formas muchas veces y hoy vamos a buscar otra alternativa a raíz de un informe que elaboró UNICEF que estima que para que todos los hogares con niños pobres en Uruguay puedan superar la línea de la pobreza se necesitaría una inversión de 355 millones de dólares, esto representa un 0,5% del PBI. Y este informe plantea algunas soluciones, también caracteriza a los hogares en los que viven los niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. Bueno, para hablar justamente de este informe y las posibles soluciones, si es que las hay, ya recibimos en nuestra mesa a Cristina Lustemberg, disputada del Frente Amplio, y a Martín Suano, diputado de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Buen día, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos. Bueno, el informe tiene muchos datos, caracteriza mucho a los hogares en los que viven los niños bajo la línea de la pobreza, pero sí se insiste con que es un problema estructural del Uruguay, lo venimos viendo a lo largo de los años, los últimos números de pobreza nos muestran que la situación puntualmente en niños de 0 a 6 no mejora, a pesar de las transferencias, a pesar de las intenciones, las iniciativas, los planes, en fin, es algo que no hemos podido solucionar. Y acá el informe plantea esto, una inversión por lo menos de medio punto del PBI. ¿Es la solución la inversión económica? ¿Hay que hacer algo mucho más amplio? En fin, ¿cuál es la visión de ustedes sobre todo esto después de leer este trabajo? Y empiece el que quiera. Bueno, buen día, gracias a ustedes. La verdad que el informe UNICEF, que saben que fue en la semana pasada, miren ustedes, le dieron difusión, que vinieron dos expertos a nivel internacional de UNICEF a evidenciar esto, ¿no? El problema es que el Uruguay tiene hace muchos años, estructural, y no se resuelve. Es clarísimo que tiene que haber una inyección de recursos, es clarísimo la evidencia en el mundo de cuánto impactan las transferencias monetarias. De hecho, cuando uno ve el ranking que hicieron los países que tienen los mismos ingresos per cápita que nosotros, Uruguay está en el lugar 37 de 40. O sea, de verdad estamos en una situación muy grave. Y las transferencias monetarias tienen un impacto que es indiscutible. De hecho, los países nórdicos invierten mucho en transferencias monetarias, pero de la mano, porque el propio informe de UNICEF también lo dice la directora regional también, Natalia Winder también lo explicó, el especialista cuando nos ponían los datos, hablan también de otras medidas. Las transferencias monetarias es indiscutible cuando... Y en el Uruguay hay mucha evidencia, hace muchos años, Paula, ¿no? En el 2012 yo te diría que el Instituto de Economía de la Universidad de la República hace años que viene diciendo que hay que invertir más en transferencias monetarias a los hogares con niños y niñas de adolescentes, hay que unificar, hay un estudio de la DINEM de hace muchos años, unificar las transferencias monetarias, las asignaciones, las contributivas, las no contributivas, la TUS. O sea, hay, esto ya lo sabemos en el Uruguay hace tiempo. El informe de UNICEF también dice que hay de otras, hay que impactar en otras medidas, ¿no? Todo el tema de la alimentación, el sistema de cuidados. La alimentación en la escuela, ¿no? La alimentación en los centros educativos, ¿no? Y también el informe del sistema de cuidados. O sea, los temas de infancia, y hay muchos especialistas también que hace muchos años en el Uruguay lo vienen evidenciando, no se puede aislar de medidas que también impactan en el mundo adulto donde viven esos niños. Entonces tiene que ver con el acceso al mundo del trabajo, el acceso a la vivienda. Pero todo eso no está cuantificado en este medio punto del PIB. No, solamente ese estudio, que también, miren, en el 2017, Gustavo de Armas hizo un estudio, otro estudio, también cuando estaba en UNICEF, que se llama Poner fin a la pobreza infantil, donde está clarísima esas como las recomendaciones. El año pasado también hizo recomendaciones cuánto significaría escalonadamente en el Uruguay ir aumentando las transferencias monetarias. Pero, de verdad, hay que pensar como país que no hay mejor inversión que esta. Estamos llegando muy tarde. Un país que quiere ser viable en educación, en seguridad, como ustedes estaban hablando en la parte anterior, en cohesión social, en cantidad de cosas, tiene que ver mucho con lo que el Uruguay hoy no está haciendo o lo hace, como también dice el informe de UNICEF, de forma descoordinada y fragmentada. Entonces, de verdad que en el Uruguay, este es de los problemas que, entendiendo restricciones fiscales, el costo de no hacer, como lo dicen los dos informes de UNICEF, es mucho más caro que esa inversión que paulatinamente tenemos que hacer. Bueno, creo que en el informe es claro cómo se toman los parámetros para sacar lo que es el índice de pobreza con el que se está midiendo. Habla de 150.000 niños, niñes y adolescentes, habla de 39.000 que salen de, por el tema de las prestaciones del Mides, salen del alcance, se toma el FONASA, también las medidas, para mí se incrementa mucho más el número, no son 150.000, a mi lectura son más de 200.000 niños, niñes y adolescentes que están bajo el índice de pobreza real. Pero, ¿de dónde sale ese número? Y es simple, si te fijás en el informe de UNICEF, toma los parámetros para la economía, toma los aportes de FONASA, las personas que viven en asentamiento le toma como alquiler, como que pagaran renta, se lo pone a favor, y le pone los 6.700 pesos de Mides, también dentro de la canasta. Esa realidad es que la sociedad aporta a esas familias y UNICEF lo toma como si fuera capital de esas familias para salir del índice de pobreza. Si le quitamos esas prestaciones, ¿cuántos parámetros más? O sea, ¿cómo se amplía el parámetro para que entren más pobres bajo ese índice? Para mí se incrementa. Y no es la realidad que tenemos cuando hablamos de una familia tipo, generando aportes, puede salir por su independencia de la zona crítica de pobreza. Desde esa lectura, acá lo primero que hay que hacer para poder decir que queremos atacar realmente lo que es la población a nivel general, sobre todo la población infantil, me parece que esto tiene que ir de la mano con una reforma tributaria. Porque acá hablamos de que conceptualmente todo lo decimos es económico. Bueno, el salario mínimo nacional, 22.000 pesos. Si le quitamos los aportes que se pagan del salario, la carga tributaria que tiene, quedan 18.000 pesos, el salario mínimo nacional. Dos salarios mínimos nacionales, 36.000 pesos, ¿cuándo vos tenés que pasar los 46.000 pesos para salir de lo que es el rango mínimo? Y esas personas sí pagan, por ejemplo, el aporte de FONASA. Que a la otra parte de la población lo están tomando el FONASA como activo y estas personas lo pagan. ¿Una reforma tributaria, perdón, en qué sentido? Y acá lo que tenemos que hacer es mejorar los salarios mínimos nacionales, primero que nada, fomentar la industria y generar recursos genuinos de las familias. Porque la realidad que tenemos es, cuando hablamos del índice de pobreza, estamos hablando de que sí, claro, las herramientas estatales, el Estado tiene que actuar para ayudar a todas estas familias. Pero el Estado tiene que generar políticas para que el ciudadano pueda salir de ese índice por su propio medio. Algo que no es una forma electoral. Está bien, es correcto. Ahora, fomentar políticas para que después las personas puedan conseguir trabajo. Es como toda una cosa a muy largo plazo y quizás se necesitan soluciones inmediatas para este tema. Sí, coincido contigo, soluciones inmediatas. O sea, si vos generás una política tributaria en el que puedas incrementar la parte salarial y que las empresas, los inversionistas, quienes sean, puedan generar de vuelta la industria que había acá. Acá habían textiles, teníamos una industria nacional hermosa que hoy no la tenemos. Hoy somos un país que solamente vende servicios. El trabajo medio que hay para la parte que tiene menos nivel educativo es muy bajo el alcance laboral que hay. Y los salarios son muy sumergidos. Perdón, porque ahí, digamos, en realidad esos salarios sumergidos no pagan, por ejemplo, el IRPF. No pagan el IRPF. No pueden reducirles algo que no está pagado. Pero si pagan el aporte de FONASA, que es lo que te toma, yo estoy hablando de la medición que toma UNICEF, el FONASA, no habla de los aportes de IRPF y demás. Estamos hablando de los aportes mínimos básicos. Pero, digamos, con por lo menos el gran titular que deja este informe, vos podrías destinar 360 millones de dólares para atacar la pobreza infantil. ¿Hay acuerdo para llegar a un esfuerzo presupuestal de esa naturaleza dentro del sistema político? Yo no lo he escuchado de que se haya discutido un acuerdo de esa naturaleza. Sí, lo que hemos visto son grandes inversiones que se han querido hacer a nivel nacional que no impactan sobre esta sociedad sumergida que la necesita allá. ¿Lustemar? Yo sí creo que paulatinamente en el Uruguay se va tomando conciencia de que tenemos que invertir más en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Si no, estamos en una situación... Igual estamos ahora en un año electoral, ¿no? Donde ustedes convocan y nos convocan a cada uno de los políticos. Yo ayer escuchaba al candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que decía después de una conversación invitado como candidato presidencial que el Uruguay tiene que firmar un pacto sobre la primera infancia y la verdad que yo estoy en esto desde el año 2005 y en cada campaña electoral participo de esas instancias, muchas veces representando a los candidatos de mi propio partido político y ahora ¿quién va a decir que no? El tema es después, por ejemplo, de verdad está el proyecto de ley, yo he venido creo que en este ciclo tres veces, ustedes me han invitado y me siento que vengo a hablar de lo mismo, ¿no? De verdad de algo, un proyecto de ley que está en el Parlamento que si queremos firmar algo, ahí tenemos una herramienta concreta que con el diputado Sodano trabajamos en la Cámara de Diputados que ya es una herramienta concreta que empieza a avanzar en el tema de las políticas públicas, el rol que tiene que tener el Estado garantizando un piso máximo, mínimo, de derechos que tengan las familias con niños, niñas y adolescentes. Reordenando, porque hay que invertir más, no es discusión, Nicolás, cuando uno ve, pero fíjate que países también, que invierten, quizás lo mismo que nosotros, como el propio informe de UNICEF pone a Polonia con el mismo, quizás con las mismas características nuestras y no solamente es invertir más recursos, sino cómo se hace. O sea, tenemos el ejemplo de Estados Unidos que invierte más y tiene indicadores muy, o sea, horribles, digamos, desde el punto de vista de indicadores y de pobreza infantil y así podemos, justamente el informe que tiene UNICEF nos compara con países que tienen y Uruguay está, digo, lo único que mejora el contexto de América Latina, de verdad, es como comparándonos con los países que tienen los mismos ingresos y niveles de desarrollo humano que tenemos nosotros. Entonces, de verdad, hoy el Uruguay tiene que comprometerse en este tema, pero de forma real. ¿Por qué tenemos esta ley? Que está en el Senado, son los propios legisladores nuestros, yo el 8 de mayo concurrí con mi equipo a fundamentar el porqué de la ley, una ley que tuvo la primera presentación en el año 2018, que lo que convoca es a ordenar el Estado uruguayo de las necesidades que tienen las familias con niños, niños y adolescentes. Hoy es, de verdad, que es muy doloroso que el Uruguay tenga cerca de 150.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, que tengamos un Estado disperso en el Frente Amplio. No, es hora de que en esto nos pongamos de acuerdo. Mi pregunta también apunta, y ya que pones el factor electoral arriba de la mesa, es verdad que es difícil que un candidato a la presidencia de la República diga, en año electoral, no, no hay que invertir más en infancia. Pero lo cierto es que eso no ocurre, digamos, si ese número, más allá de que la discusión de campaña va a decir, bueno, aumentó un poco más en este periodo de gobierno y se va a decir, bueno, estuvo la pandemia de por medio, hay que considerar eso. Más allá de toda esa discusión político-partidaria, hay un número duro que prácticamente no tiene movimientos y los números de inversión que ya están diagnosticados desde hace tiempo, tú mencionabas a Gustavo de Armas, lo ha dicho acá Fernando Figuera, no son faragónicos tampoco. Entonces, es difícil encontrar la explicación de por qué no hay un esfuerzo presupuestal más importante en relación a esto. O sea, sinceramente, lo digo, no tengo ningún problema, los niños no votan, y voy a decir algo con mucho dolor a la ciudadanía, quienes tomamos las decisiones políticas, nuestros hijos y nuestras familias tienen las cosas resueltas. Y eso a mí personalmente me genera éticamente una dificultad. No podemos seguir pasando años en el Uruguay discutiendo qué políticas tomar cuando ya hay evidencia de las cosas que tenemos que hacer, Nicolás. Una es ordenar la fragmentación que tenemos en el Estado uruguayo. Fíjate que este gobierno ha invertido 50 millones de dólares por año a partir de la rendición de cuentas del año 2020. Y cuando vemos los indicadores, los indicadores duros, es la pobreza medida por ingresos, porque no hablemos de la pobreza multidimensional, porque todos sabemos que el nivel educativo que hay en las familias, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud mental, condiciona directamente en la vida de esos niños. Entonces, ¿hasta cuándo en el Uruguay vamos a seguir haciendo análisis, diagnósticos, propuestas, y no vamos a resolver esto desde el punto de vista estructural? Cuando uno ve los indicadores de sífilis congénita y gestacional, ¿tú crees un indicador más duro de eso? ¿Una enfermedad totalmente prevenible que tiene que ver con los cuidados del embarazo y el Uruguay lo ha aumentado de forma exponencial? Con una desigualdad, porque el tema, y tú lo sabes, ahora vas hoy a sacar un libro que tiene que ver mucho con estas cosas, en conjunto con el economista Gabriel Odone, la gravedad que tiene el Uruguay es la desigualdad. Entonces, de verdad, esto repercute directamente en los indicadores con niños y niñas adolescentes. Esos 50 millones de dólares, Leonardo, pero déjame, ahora te doy lugar a ti, sea, de verdad, no haber una estrategia, no haber un orden, ha impactado muy poco, se ha ejecutado muy poco. Ahora estamos analizando la rendición de cuentas, el último análisis, y también vuelve a haber dificultades en la ejecución, en los niveles, y que no impacten directamente en los números más duros, porque si no reformamos el Estado, que es lo que propone la ley, y parece que es lo que nadie se quiere meter, todos hacemos acciones aisladas. Y eso es lo que paulatinamente demuestra el informe de UNICEF, una vez más. Es que tú hablas de racionalizar toda la estructura del Estado que se ocupa de estos temas, y de darle potencia, y lo que yo veo que ocurre es al revés, es seguir creando programas, seguir creando oficinas, seguir creando... Cada intendencia tiene sus oficinas que atienden estos problemas, cada municipio tiene, los alcaldes tienen, en fin. Pero entonces también parecería ser que, siguiendo con esa línea cruda de razonamiento que tú dijiste, que usted dijo, lo que pasa es que nuestros hijos, los hijos de los políticos, tienen solucionado el problema, parecería ser también que hubiera una prioridad por multiplicar las estructuras de las cuales viven los políticos, y multiplicarlas ad infinitum, y no reforzarlas que ya existen y funcionan como primaria, como los CAIF, como salud pública, como el núcleo del Estado uruguayo, que ha funcionado durante décadas. Los políticos y los burócratas, te lo voy a decir así. La ley lo que hace es que va en contra de la burocracia, por eso expresidentes que conocen muy bien el funcionamiento del Estado, y eso lo discutimos mucho con Martín Sodano. Lo que pasa es que la burocracia son cargos para los partidos, cargos para los militantes, son aportes del sueldo que va una parte para el partido. Yo creo que hoy es algo que... Por eso la ley se mete con ese núcleo. La línea cruda la fijó Lustemper y... Mirá, pone, en el núcleo no crea estructura, la ley no crea una institucionalidad diferente, como sí creamos con el Fondo de Infancia, que volvimos a crear otra figura para administrar lo que el propio Estado no ejecuta. La ley ordena desde las necesidades que tiene una familia. Hoy hay una familia que tiene un niño con una discapacidad, un trastorno al espectro autista, cualquier discapacidad, una simple tartamudez. Pasa graves dificultades en acceder a servicios básicos. No hablemos de problemas más graves vinculados a la salud mental. Entonces, lo que hace la ley es que ordena. ¿Ordena la política nacional, Leonardo? Claro que sí. Con la política local va en contra de esa dispersión. Hay un estudio de seres. Hay mucha cosa que habla que en infancia hay más de 500 programas dispersos en el Estado con asignaciones presupuestales que después no se ve el impacto dispersas. Entonces, la ley lo que propone es poner en el centro los 800.000 niños con las características que tienen sus familias y desde ahí ordenar y sí ver dónde sí, sí o sí, hay que hacer incrementos presupuestales obligatoriamente. Pero si no ordenamos esa dispersión presupuestal, vamos a seguir teniendo problemas. Me interesa hacer un comentario porque es verdad que todos los números a nivel cuantitativo, todo el nivel estadístico, es necesario conocerlo. Pero es una simplificación muy cruda porque si nosotros aumentamos, aunque sea 500 pesos, el ingreso de alguna familia, ya dejarían de estar en esa línea y pasarían a estar encima de la línea. Y en realidad el entorno donde se crea ese niño con todas las vulnerabilidades que tiene no cambiarían en lo más mínimo. Entonces, más allá de la línea y el INE y todo lo que usamos para tratar de visualizarlo nosotros, me pregunto cuándo el sistema político va a entender que esta reforma es igual de impostergable, la reforma, digo, el abordaje de la pobreza y la primera infancia, igual de impostergable que era la reforma de las jubilaciones. Bien, acá permítime, y permítime a Cristina. Bien decía Cristina sobre el proyecto en el cual la diputada Luz Tempré viene del 2005 trabajando en esta base, el proyecto tuvo... El proyecto en el 2018. En el 2018 se presentó, pero la base tiene muchísimos años. En el 2018, hasta que se aprobó en Cámara de Diputados, fue un proyecto que tuvo totalmente modificado, se modificó de punta a punta. No tuvo los apoyos políticos en su momento, ni siquiera cuando tenía el Frente Amplio, la mayoría del Parlamento, ni después, cuando cambia la legislatura, tenían los concesos con mayoría. Todos se comprometían políticamente, todos se comprometían a que sí hay que hacerlo, las políticas, esto lo vamos a abordar, pero no quiero hablar de jerarquías, pero de las máximas jerarquías a las mínimas, todos se comprometían con este tipo de políticas y este tipo de proyectos. El único que trabajó con la diputada de forma genuina, con forma técnica, para que se aprobara el proyecto en diputados y que la diputada me desmienta, fui yo. Con mi equipo técnico, que trabajamos en todo lo que tenía que ver con la legislatura. Todo el mundo ha hecho aportes, desde el lugar del Ejecutivo que ha venido a la Comisión, con sus críticas, con su vaivén, con la postura del proyecto y no. ¿Cuál es el problema que hay acá? Como bien decía Leo, con el tema de crear institucionalidad, ese tema de crear cargos y demás, es que cada uno, después que está metido en su cargo, cuida su chacra. Y cada uno ve hasta la punta de su nariz, que es el parámetro que tienen para su administración que tiene que demostrar. Los programas se pisan tras programas. Hay millones de dólares en inversiones que no llegan al alcance que tienen que llegar, que es a la ciudadanía. No llegan, mueran en el camino. No llega el 10% de las inversiones a la población. Cuando hablamos de drogas, pasa lo mismo. Hay millones de dólares invertidos que no llegan a la ciudadanía. Los planes se pisan, los programas se pisan. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, para mí, muy contaminado, de que cada uno ve la mejor administración posible a su chacra sin ver cómo se puede complementar con el otro programa. De las intendencias, del gobierno central, de los descentralizados, todo, todo, se pisan. Y ninguno trabaja de una manera... No trabajan como una caja de cambio, de una manera que los engranajes funcionen a la par con un movimiento. Bueno, ¿qué falta entonces para que el sistema político jerarquice el abordaje de este problema? Y el principal problema que tenemos es que, para mí, sinceramente, que fue lo que yo quise promover con un proyecto de ley que no se votó, o sea, que se votó negativo en comisión, que sí generaba una comisión que centralizaba para utilizar todos los recursos. Porque el problema que hay es que para mí no está bien canalizado, no está bien centralizado cómo se puede plantear el abordaje. Hoy tenemos un mundo en el que la tecnología nos pasó por encima. O sea, podemos tener con un clic la información, con la sebe de la identidad de la información de cada ciudadano en cada lugar del programa que pueda estar centralizado. Somos un Estado solo, no somos 40 Estados. Es un Estado. Uruguay no puede saber si este niño lo aborda, cuántos programas llegan al alcance de él, por qué lugares llegan, cómo se puede canalizar el recurso. No tenemos la capacidad de generar un sistema que pueda realmente hacer que los programas no se pisen, siendo que todos los fondos siguen siendo del mismo sistema. Martín, la ley tiene un artículo, tú sabes, que es unificar los sistemas de información. Hoy, pese a los esfuerzos que se vienen haciendo desde el gobierno actual, los gobiernos nuestros de Frente Amplio, lo concreto es que no hay un sistema de información único que permita tener la trazabilidad desde el embarazo hasta que ese adolescente cumple 18 años. Entonces, tenemos un porcentaje importante de la población que no accede también a las prestaciones sociales, pero después se superponen, no puede ser que ven el sistema educativo, y el sistema educativo es quien vive la realidad de las familias a lo largo de toda su trayectoria. No puede ver si ese niño accede a las prestaciones sociales, si ese niño qué vínculo tiene con el sector salud. O sea, de verdad, la ley tiene un artículo que compatibiliza la política nacional con la local. Después tiene otro capítulo, un artículo muy concreto que es unificar, obliga a que el Estado uruguayo una vez por todas, porque a medida que gobernamos se hacen esfuerzos, está el SIA, actualmente el director de Antonio Manzi vinculamos bastante, el otro día me dice Cristina, avancé bastante. Yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, no podíamos hacer los dos años que yo fui subsecretaria que los datos se crucen en tiempo real con el Ministerio de Desarrollo Social con el SIA. Los datos del INAHU, ¿tuvo que pasar algo tan desastroso y grave como una muerte materna en un adolescente vinculado al INAHU para que dimensionemos que detrás de esas adolescentes que ya tienen vulnerados sus derechos, hay redes de trata, de explotación sexual comercial para que tomemos? Tenemos que ver cuando pasa una noticia de altísimo impacto para dimensionar las situaciones que viven miles de niños y familias en el país. ya no tenemos los datos para tomar decisiones del egreso de la educación media, o sea, hay cantidad de indicadores que hoy en el Uruguay hace muchos años ya nos alertan. Yo siempre les cuento, yo está bien que voy a cumplir 59 años, pero en el año 89 fue la primera vez que fui a escuchar al economista Mamel Hoppenheim y a Juan Pablo Terra advirtiéndonos de estos problemas que el Uruguay tiene. Entonces, el Uruguay tiene indicadores en la zona urbana de Montevideo, de Dinamarca, el país que menos pobreza tiene y mejores indicadores tiene y nos vamos al cinturón periférico de la ciudad y tenemos casi niveles de pobreza infantil del 35-50% en algunos municipios y así pasa a lo largo del país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando para el costado sin tomar decisiones estructurales de la inversión adecuada y de alrededor? Pero eso es lo que nos preguntamos todos y la respuesta no aparece. Bueno, pero yo los convoco a ustedes porque a mí también me pasa. Es simple la respuesta. Ante un micrófono todos se comprometen y a los hechos no trabajan, no lo ejecutan y no ponen la voluntad de eso. Yo me pregunto con todo esto porque tengo algunos temas anotados que dice el informe y que vos mencionaste Cristina recién como la alimentación en la escuela, el acceso a la salud mental para los niños que es, no quiero decir imposible, pero que es muy difícil el acceso a terapias oportunas y tempranas, otro tema que las mutualistas mucha suerte con eso. Realmente me parece increíble que estos temas no estén destacados en los programas de gobierno de todos los partidos como temas, porque ahora estamos todos hablando de la primera infancia, la pobreza en la primera infancia, pero hay medidas concretas que se pueden tomar que le cambian la vida a los niños más allá de darle herramientas a las familias y darle trabajo a las familias, situaciones concretas y puntuales que le cambian la vida a los niños que no se están haciendo y tampoco las estamos viendo y tampoco estamos viendo que se estén planteando. No, de hecho la discusión es ahora... Más allá del proyecto. En los programas hay... En el programa está... En los programas hay... Y después faltan las decisiones concretas. Fíjate como decía el diputado Sodano. El diputado Sodano presidía la comisión cuando lo votamos, pero logramos... O sea, yo me junté con el presidente de la República, el directorio del Partido Nacional, la diputada Carmen Tor aportó a la discusión en la última etapa, la diputada María Eugenia Rosselló y el diputado Esquipán y el Partido Colorado, el diputado... Pero ahora la discusión quedó. Logramos después de años, sí, 76 de 86 diputados votaron la Cámara de Representantes el 4 de octubre del año pasado. Ahí va hacia la otra Cámara. Estamos casi finalizando. El periodo ya legislativo, el 15 de septiembre, se levanta y ahí está en la Comisión de Población y Desarrollo. Nosotros del Senado, o sea, está bien la independencia que tienen las cámaras, pero un proyecto que ya viene estudiado. Nosotros ya fuimos a comparecer a la Comisión de Población y Desarrollo. La vicepresidenta de la República se ha comprometido de forma pública con este proyecto porque ella conoce mucho de las políticas de infancia y cualquiera que conoce sabe que hay que tomar decisiones estructurales y no solamente hablarlas en campaña, en lo cual vamos a desfilar todos por acá diciendo cada uno de nosotros nuestro discurso y de verdad hay cosas que tú decías concretas... Estas tres cosas que yo te nombré hoy no están pasando. Hoy no suceden. Fíjate que en educación, en educación inicial y en educación en el sector, en la educación pública, se hace la pesquisa de niños con alteraciones del desarrollo y del aprendizaje en tres, cuatro y cinco años. Las derivaciones al sistema de salud y las respuestas son muy bajas. Entonces, como tú decías, problemas de salud mental que los prestadores públicos y privados, porque tenemos dificultades en la accesibilidad en los prestadores integrales que son lo que la gente llama las mutualistas y lo que puede ser el sector público, que pagan dos, tres años para acceder a un licenciado en fonaudiología, un licenciado en psicomotricidad. Con terapias de tres, cuatro o cinco meses, no más. Pero eso ya es un escenario igualmente favorable porque hay niños que tienen menos de cinco años que no llegan ni a la escuela ni al CAIF ni a nada porque viven con parásitos en la casa y se enferman de parasitosis y no obtienen ni cómo curarse de la enfermedad y si van con suerte a la escuela van cinco días en un mes. Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de todo esto? Y después, ahora lo que estamos discutiendo a nivel de agenda es una reforma que va a seguir comprometiendo los recursos del Estado para beneficiar a los jubilados en lugar de de alguna vez por todas que todo el sistema destine los fondos que se merece la primera infancia. Yo lo tengo claro, Ana, y ustedes ocupan un rol y yo lo agradezco que hayan acompañado este tema. A mí, cuando vengo a este programa, mucha gente me dice Cristina, ¿vas a ir de nuevo a hablar del mismo tema que no te reditúa políticamente, que la gente te encasilla? Yo decidí estar en el sistema político justamente para incidir de una manera personal si podía incidir en visualizar este tema desde hace muchos años que represento a colectivos de personas que trabajamos en este tema tratando de que el país... Pero hay un estudio, una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana de hace tres meses que muestra que solamente al 7% de la ciudadanía le interesan los temas de infancia. Entonces, este es un tema del país. Si el país entero no se compromete que no hay inequidad más grande que el lugar donde le toca nacer a un niño condiciona las posibilidades que ese niño o niña tenga de crecer, de desarrollarse, que condiciona la viabilidad del país, la viabilidad productiva, la viabilidad de educación, la cohesión social y tiene que ver con medidas que el Uruguay lo puede hacer por un tema de escala. Cuando el estudio de UNICEF justamente nos compara con otros países y visualiza la evidencia, pero hay que tener un compromiso, los políticos queremos tener rédito a corto plazo y los temas de infancia, justamente todo el mundo me dice, Cristina, manejás cantidad de temas de salud, de otras cosas de seguridad social que la actividad parlamentaria me ha permitido formarme en otros temas, pero parece que lo único que hablo es de esto. Bueno, sí, saben que sí, porque de verdad. Pero hablar de esto es hablar de salud, es hablar de trabajo, es hablar de cuidado. Es hablar de trabajo, es hablar de género, Ana. O sea, una de cada dos mujeres en este país no accede al mundo del trabajo. ¿Y qué pasa? El estudio Unicef lo evidencia de nuevo. Cosas que en el Uruguay también familias accediendo al mundo del trabajo están por debajo de la línea de la pobreza porque están vinculados al trabajo informal, no acceden de las prestaciones sociales y pasa todo ese cúmulo de ineficiencias que el Estado uruguayo tiene a lo largo de cómo influye en la trayectoria de los niños ni adolescentes. ¿Por qué cuando hablamos con el comisionado parlamentario doctor Petit coincidimos en estos temas también? Y porque yo soy pediatra de profesión. En el año 2000, 2002, donde vimos una crisis tremenda, ¿por qué? En cada crisis socioeconómica que ha tenido el Uruguay macroeconómica, los que más pagan las consecuencias y no se recuperan, eso le quiero decir, no se recuperan esos niños cuando mejoran los indicadores macroeconómicos y directamente no hay transferencia a los hogares y no mejoran los servicios. No se recuperan esos niños. Entonces, en la crisis de la tablita del 82, en la crisis macroeconómica del 2002, en la pandemia, ¿quiénes fueron los que más pagaron las consecuencias de eso y de realmente Uruguay? La otra vez lo decía la economista Andrea Vigorito y Andrés Dín, el Uruguay recién en los indicadores de desigualdad está llegando a los indicadores del año 2019. Entonces, ¿no dimensionamos como país cuánto eso, como les decía con el comisionado parlamentario, está lleno de gente privada de libertad que tiene menores de 28 años sin capital educativo? Los adolescentes que hoy egresan del INAU, no se reclamenda una prestación de acompañamiento a esos adolescentes que ingresan con 18 años y no tienen oportunidades laborales ni de vivienda. ¿Cómo después no va a haber personas en situación de calle? ¿Cómo no va a haber cada vez un aumento más? Si tenemos cosas que son elementales y básicas y no las hacemos. ¿Sano? Sí, yo quería agregar una cosa a lo que venían diciendo que es algo que me gustaría destacar porque es algo que conocí de primera mano que es lo que tiene que ver también con lo que son las escuelas de contexto crítico donde están los principales comedores y ahí creo que es destacar el amor y el trabajo que ponen también cada uno de esos maestros porque le faltan llegan las viandas de comida para los niños pero falta una cantidad de recursos humanos para poder abordar a esos niños que vienen con demanda de necesidades y en el contexto que los atienden el trabajo que llevan adelante creo que es algo de destacar y reconocer que con la reforma educativa y demás creo que hay todavía lugares para incrementar y mejorar la calidad cuando hablamos de niños que están bajo el índice de pobreza que tienen que ser abordados ahí creo que ahí hay que también hacer una buena inyección de capital tanto humano como otro tipo de recursos porque mismo como lo agarra UNICEF también toma la vianda de la escuela dentro de los parámetros económicos para el índice que saca después acá la realidad va a seguir siendo cruda y va a seguir siendo la misma hasta que no haya un cambio radical en las políticas nacionales va a seguir siendo la misma la diputada en su momento hablaba de que los legisladores perdemos el contexto cuando ya tenemos nuestra vida solucionada o porque yo tuve la la suerte de haber nacido bajo índice de pobreza yo nací en un rancho en Colón Garzón y Aparicio Sarabia mis padres trabajaron toda su vida seis hermanos puedo asegurar que mis hijos también desgraciadamente vivieron etapas bajo índice de pobreza con mi pareja hubieron meses en los que no cenábamos nosotros para que cenaran mis hijos y no me da vergüenza decirlo fuimos una familia que nos costó muchísimo desarrollarnos para un ejemplo yo soy mecánico siempre digo hoy estoy acá como legislador haciendo una pasantía de cinco años no he dejado de ser mecánico no escapamos de las realidades no escapamos de esas realidades ahora los abordajes reales tenemos que verlo de dos maneras hay uno que tiene que ser ya el camión cisterna de los bomberos apagando el incendio que es una inyección económica que amortigüe la necesidad que hay hoy ya la emergencia que hay ahora ¿cuánto pulmón tiene el Estado para mantenerse de esa manera? no, es inviable lo que hay que generar políticas para que después que se apague ese incendio el parámetro social que tenemos pueda mejorar su calidad de vida independientemente hay que verlo de la mano porque no hay Estado que pueda soportar mantener a una sociedad tan destruida como la tenemos en Uruguay hay un aspecto de miopía también hoy UNICEF marca que hay que invertir un 0,5 del PBI aunque varios economistas en este programa dijeron que era más que era 1 que era 1,5 o hasta 2 puntos del PIB ahora eso no es un punto del PIB contra nada a futuro o sea hoy es un punto del PIB en 15 años capaz que son 5 puntos del PIB o sea además hay una miopía tremenda de cómo leer y proyectar la realidad que se nos viene tú fijate que cuando yo escuchaba yo tengo acá los indicadores siempre ven que rodeo los papeles porque no me gusta decir cosas si uno ve que hogares con menores de 6 años en nuestro país el 21,5 esta es la última encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social el INE y el Ministerio de Salud Pública tienen inseguridad alimentaria moderada o grave cuando vemos indicadores duros de que han aumentado un 57% las denuncias en la línea azul cuando vemos que hay 40.000 un aumento exponencial del 72% en el INAH de oficios que van al Poder Judicial esos 46 esa cantidad de miles de oficios que llegan al INAH desde el Poder Judicial que ha aumentado un 73% en estos últimos años no son expedientes de baldosas que hay que arreglarlas son niños y adolescentes con derechos vulnerados cuando esas familias quizás no tuvieron las condiciones adecuadas ni de materialidad ni de acompañamiento para garantizarle a esos niños los mínimos derechos o sea el Uruguay y por eso era interesante el proceso que veníamos llevando con la ley y que yo le digo de 76 a 86 acompañada por todos los partidos políticos es que de verdad dejémonos de cobrar cuentas entre lo que hizo lo que hicimos en los gobiernos de Frente Amplio que hicimos mucho y aumentó mucho la inversión del gasto público social pero nos faltó muchísimo que se hizo ahora en estos gobiernos que la evidencia de los números está dando de que realmente el impacto tampoco es el adecuado y veamos entre todos de hacer algo que tenemos que hacer como país porque si lo que hay la evidencia de estos estudios de UNICEF pero estudios que ya les digo en el Uruguay la infancia está sobre diagnosticada también lo digo con mucho dolor cuando uno diseña políticas públicas tiene que hacerlas basadas en la evidencia pero en Uruguay hay evidencia ya sabemos lo que hay que hacer hay que tomar decisiones en ese sentido tenemos que cerrar Cristina por eso te quiero preguntar esto ¿el proyecto está previsto que se vote en el Senado en breve? y bueno ese es el compromiso que políticamente todos decimos va pasando el tiempo ya pasó en el 2019 donde no dieron los tiempos electorales yo quiero he hablado con los senadores de casi todos los partidos políticos ojalá pueda discutirse en la Comisión de Población y Desarrollo y pase al Pleno porque las leyes después tienen que reglamentarse para que tenga impacto y esta ley lo que crea es un mecanismo presupuestal de reordenamiento del Estado que es indispensable tenerlo previo al diseño del presupuesto próximo en el año 2025 entonces si volvemos de nuevo a no tenerlo bueno tenemos altas chances de que en el programa de Frente Amplio hay especial énfasis en esto en todos los programas está porque creo que cada vez se dimensiona más pero bueno de verdad después requiere que hagamos reformas estructurales la burocracia se defiende a sí misma se defiende a sí misma bueno por eso es que yo digo que hay burócratas que son de todas las orientaciones políticas ideológicas que son a veces los que frenan esto porque cuando me reuní con el expresidente Mujica expresidente Tabaré Vázquez expresidente Julio María Sanguinetti el presidente actual doctor Luis Lacalle Pou realmente entienden y dimensionan esto con los presidentes los directores de OPP porque realmente saben cómo uno asigna recursos cómo los burócratas después no lo ejecutan cómo hay dificultades de burocracia entre el gobierno local y no coincidir con la política nacional cómo la política nacional a veces no acompasa las realidades locales se abren liceos donde no hay no se abren CAIF donde no hay necesidades hay un diseño de verdad pero de esa manera déjame agregar una cosita de esa manera como si la diputada habló con los ex con los expresidentes de la república y con el presidente actual no hubo nunca una iniciativa del poder ejecutivo que traiga una solución porque si vemos la legislatura la legislatura vigente la mayoría del trabajo parlamentario salió por iniciativa del poder ejecutivo y cuando hablamos de políticas país el poder ejecutivo tiene las herramientas en la mano para poder mandar una iniciativa que el parlamento la apruebe y tampoco existe entonces cuando hablamos de voluntades políticas y hablamos de abordar y apagar el incendio de todos modos si la visión es que un proyecto como este tiene parte de la solución que deje bien parado al próximo gobierno sea del palo que sea para solucionar el problema en esta mesa sin decir si los otros partidos quieren votar o no en esta mesa estarían los votos y cada uno convence a su propio partido de que vote la iniciativa en el Senado Sí, Nicolás nosotros soy la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo la senadora Irene Moreira del partido de Martín por eso los votos del Frente los votos de Cabildo podría salir más allá de lo que pasa con el Partido Colorado el Partido Nacional que son los otros que tienen representación en el Senado yo creo seguir pensando de que ojalá podamos tener esa anuencia y esa voluntad política porque el proyecto no resuelve todos los temas comienza a ordenar algo que hoy es significativo de reforma al Estado todos hablamos de reforma al Estado ahora acá es un ejemplo concreto de reforma al Estado que después nadie lo quiere hacer porque te toca tu lugar tu chacra tu dimensión y en el medio están las familias con niños pero la viabilidad del país un país preocupado por la seguridad la cohesión social el consumo abusivo de su estado que no visualice esto tenemos que cerrar perdón Cristina Lustenberg Martín Zodano muchísimas gracias por esto muy amable muchas gracias muchas gracias hacemos un corte ya venimos hay más desayunos por delante